El 15 de septiembre juegan Defensa y Justicia y Boca y te recomiendo que uses 1xbet, la casa de apuestas más confiable de todo el mundo. Hoy en donde estoy apostando, Defensa y Justicia paga 2.81, Boca paga 2.47, yo voy a apostar 5.000 pesos a Boca y acuérdense que con mi código Laguzneta tienen un bono de 22.000 pesos. Siempre les digo acuérdense de apostar con responsabilidad, yo no tengo la palabra de la verdad, es más, suelo arreglar muchas de mis predicciones, pero ustedes saben que si piensan que tienen conocimiento futbolístico con responsabilidad, pueden apostar al equipo que creen que va a ganar. Abrazo y disfruten el video, gracias por bancarme siempre. Vamos a ver un video que me mandaron que tengo ganas de reaccionar porque la vez pasada reaccioné al video de los futbolitos que están en el canal. De los 11 vs 11 de sobrevalorados, de quienes son los jugadores más sobrevalorados de la historia. Y mucha gente empezó a decir que los futbolitos no sabían de fútbol, que era un gil como los criticaba, que Ronaldinho no estaba sobrevalorado, que no puede ser que no incluían sobrevalorados a ningún argentino. No hice todavía el de infravalorados, pero me mandaron un video viejo de los futbolitos para ver Benzema vs Suárez vs Lewandowski, que ya está mal escrito. ¿Quién es el mejor delantero de la década? Y le di like y me lo guardé para ver. Pero entiendo la comparación que hacen de los tres mejores delanteros de la última década, que son Suárez, Benzema vs Lewandowski. Si yo te la digo así, ¿cómo te lo ranqué a eso? ¿Suárez, Benzema vs Lewandowski? Suárez, Benzema. Carrera, no actualidad. Carrera. Carrera. Benzema primero. ¿Benzema primero? Benzema primero. O sea, ¿tú vas a poner a Suárez primero que a Benzema? Sí, yo pongo a Sávez primero que a Benzema. Pincenle Sávez para mí. Ok, ok, ok. Igual están muy parejos los tres. O sea, para mí no es una burrada decir que Benzema es el mejor. Tampoco es una burrada decir que es Lewandowski. A mí me gusta más Suárez, ¿qué querés que te diga? Tengo muchos argumentos. Igual a mí me gusta más Suárez. También porque justo la etapa que me tocó ver a Suárez es la que estaba también con Messi, la MSN. Un poquito de que hinchaba quizá más por el Barça. Y de que Benzema... A mí siempre me pareció la sombra de Cristiano y Bale en el Real Madrid cuando jugaban. Pero bueno, es verdad que Benzema post-Messi-Cristiano la rompió toda la Champions que hace, la 22-23. Es una bestia. Goleador total, goleador puro. Creador de juego. Gana la Liga también siendo figura en la anterior. Aquí hay un... Igual, Lewandowski ni habla. Lewandowski sextete. Le robaron un balón de oro. Hay que decirlo que a Robert Lewandowski le robaron un balón de oro. ¿Eso lo bancan o no? ¿Eso lo banca el chat o no lo banca? Sí. A Robert Lewandowski el balón de oro de la cuarentena se lo tendrían que haber dado. Se lo tendrían que haber dado. La robaron el balón de oro de la cuarentena. El 2020. Abus está todo cero y yo tentado por el bigote de Will. Eh, pobre Will. Amigo, alto bigote tenía. Una confusión. La gente piensa que Karim Benzema vino a ser gran jugador ahora. Lo tienen bastante desvalorado. Que eso no es así. Karim Benzema en el Olympique de Lyon ganó la league en cuatro veces seguidas con el Olympique. Jovencito. Jovencito. Siendo titular con el Olympique. No recuerdo si en la cuatro fue titular. Lo que me da gracia de esto es que el mismo Will que ahora le sube valor a Benzema por ganar cuatro leagues one, dice que Messi no tiene que ganar el balón de oro porque la league one no vale y no sirve absolutamente nada. Pero siendo muy importante, ya de hecho en su última temporada con Lyon le hizo un juegazo al Manchester United en Champions League. Que el Manchester United lo quería. Río Ferdinand mismo dijo que era uno de los delanteros que más difícil había jugado en contra. Los fichos del Real Madrid, a un Real Madrid que él llega y estaba en esa época, ya estaba Van Nistelord en su última temporada. Benzema suplente del Pipa Higuaín. Buen dato, ¿no? Estaba Raúl. O sea, él llega a un equipo ya con delanteros. Después está Higuaín. Higuaín. O sea, llega un equipo ya con delanteros y él sigue siendo. Y es el titular. Queda titular. Y es titular en Real Madrid desde que yo recuerdo ver Real Madrid. No, Benzema no fue suplente de Higuaín. ¿Un momento que Benzema no fue suplente de Higuaín? ¿O estoy errado con los años? Sí, sí. Benzema fue suplente de Higuaín. No es un momento. Entonces, Benzema es el máximo asistente de la historia del Real Madrid. Benzema es el segundo más simulador del Real Madrid. Y Benzema está top 3 en la historia de la Champions League, o creo que top 4. Creo que está Ronaldo, Messi y él y Lewandowski con los dos, con 86. Así mismo. En ningún momento yo te he mencionado a Luis Suárez ahí. Luis Suárez para mí es el tercero. Por debajo de Lewandowski. Por debajo de Lewandowski. Por debajo de Lewandowski. Los culetes van a acabar en los comentarios. Y no soy hater. No soy hater de Suárez. Yo sé que él es racista. Pero no, para mí Suárez está el tercero porque es que Suárez tuvo una gran temporada en el Liverpool. Muy buena temporada. Grande temporada en el Liverpool. De las mejores, de las mejores temporadas que tiene un delantero en la historia de la Premier League. Sí. Después tuvo grandes temporadas con el Barcelona. Grande. Ganó Champions League con el Barcelona. Le quitó la bota de oro a Messi y a Cristiano estando en el Barcelona. Es verdad. Lewandowski debería ser balón de oro. Sí. Yo estoy de acuerdo. Debería tener un balón de oro. Estoy de acuerdo. Es un poco injusto porque Suárez, en la época del prime de Suárez era el prime de Messi y de Ronaldo. Y ahí se le complica muchísimo. Pero Suárez en Champions League ha sido un debacle. Ha sido decepcionante. No, tú no puedes comparar los goles de Champions League de Suárez con los... Eso puede ser. Pero bueno, también es verdad que Suárez ganó dos botas de oro. Dos. Dos. Ganó dos. Dos botas de oro no es poco. ¿Vale más? ¿Bota de oro o balón de oro? Porque siempre hubo discusión con respecto a eso. Porque el balón de oro lo votan periodistas. La bota de oro lo ganás vos solamente y simplemente por el hecho de ser el máximo goleador y te lo ganaste con tus goles. No te tuvo que votar nadie. ¿Qué sos pelotudo con la pregunta? No, no, no. Pero qué me bardeás. Está bien la pregunta hecha. El balón de oro engloba al mejor jugador del mundo en ese momento. El mejor jugador del año, de la temporada en ese momento. Pero lo votan periodistas. Lo votan periodistas. No existe una determinación. Siempre va a ser subjetivo. En cambio, la bota de oro no es un premio subjetivo. Es un premio objetivo. Es un premio que te lo ganás por la cantidad de goles. Entonces, ¿qué es realmente lo que vale más? Lo que te juzgan unos periodistas que se lo pueden dar, por ejemplo, a Luka Modric en 2018. O que vos hagas más goles que Messi y Cristiano jugando para el Liverpool. O más goles que Messi y Cristiano jugando para el Barcelona. Con lo de Lewandowski y con lo de Benzema. Por ejemplo, Cannavaro. ¿Les parece mejor defensor que alguien por tener un balón de oro? ¿Qué es la competición más importante del fútbol? Junto con el Mundial. No, en clubes. En clubes, sí. ¿Ustedes usarían el argumento de yo me quedo con Cannavaro porque ganó balón de oro? ¿Qué es que te digan? Es la competición donde todo lo veo. Hasta que llegue la Superliga. Y la Champions que gana el Barcelona. Suárez no fue la estrella de ese equipo. No. Lo fue Neymar, lo fue Messi. Y Suárez también, pero no fue la estrella. Yo lo tengo muy claro. ¿Tu ranking es? Benzema 1. Por mucho. Benzema 1 por mucho. Pero para mí, eso de por mucho es demasiado. Por mucho no es por mucho. Por otro. El tuyo. Dime el tuyo. A ver. Yo tengo Suárez 1. Tengo Suárez 1 porque yo... Si yo rankeara... Ok, te lo voy a poner de la siguiente manera. Si yo rankeara mejor jugador, me parece que Benzema es el mejor jugador con diferencia de fútbol de los tres. Ok. Pero entonces, ¿cómo tú dices que Benzema es el mejor jugador pero tú no lo vas a poner de primer? Porque le estoy rankeando delantero y Suárez ha hecho más goles que Benzema. En total. O sea, Suárez... No me gusta este argumento de poner a alguien porque tiene más goles. A mí Suárez me parece el mejor jugador que Benzema. No solamente por los goles, las estadísticas, las chambias. A mí me dan igual. A mí como jugador, ¿quién me parece mejor? Suárez 1, Benzema 2, tercero Lewandowski. Saco todas las estadísticas, saco todos los títulos, saco todo. Suárez 1, Benzema 2, tercero Robert Lewandowski. Hagan el suyo en el chat. Tienen más goles que Benzema. Que Benzema. Lewandowski no lo sé. Pero como delantero, como nueve. Porque lo que estamos rankeando es el delantero de la última década. Yo pongo Suárez, Benzema, Lewandowski. Ok. Suárez tiene 341 goles all time. All time. Ok. ¿Benzema tiene? Que eso para mí es... O sea, increíble. Como tú... O sea, porque 341 goles. Tú comparas eso con el número de Ronaldo y Messi. Y es... Claro. O sea, para mí es increíble. Ronaldo tiene que mil 70 goles. Una cosa así. Este es 141. ¿Ok? Sí. Espérate. Pero así es mi ranking. Suárez, Benzema, Lewandowski. ¿Benzema en total? En total. Tiene. Un segundo, es que no se puede hacer. Y tenemos... Benzema tiene más goles. ¿Qué? Suárez tiene más goles. Ah, se equivocó. ¿Y esa foto? Claro. ¿Cuánto tiene? ¿Y esa foto de Bill? Benzema tiene 389 goles. Claro que... Espérate, esto está... Esto está... Hay que confirmar, pero... Yo estoy muy seguro... No, tiene más goles Suárez, tengo entendido. Que Benzema tiene más... Yo estoy viendo en Transfer Market. Ah, ok. Todas las competiciones. Ok. Hola. Sí. De la temporada 2004-2005. Benzema dice que tiene 189 goles... Y 186 asistencias. Sí. Mientras... Que Luis Suárez... Tiene 341 goles... Y... Te voy a decir asistencia ahora. No. Tiene que tener como... Y... 100 asistencias. No. Y... 183 asistencias. Cerca... Caltan muchos ahí. A la de Karim. Pero... Los dos estamos de acuerdo en que Lewandowski... Ah, no. El problema es hasta jugar en quién es mejor por cantidad de goles. Mentira. Tú pusiste a Lewandowski. No, es que yo puse a Benzema primero. Lewandowski segundo y Suárez. Tú pusiste... Suárez primero. Benzema y Lewandowski. Yo pongo a Lewandowski de último porque me parece que... Es un... Grandísimo jugador que estoy de acuerdo contigo. Debería tener un balón de oro al día de hoy. Correcto. Pero sí es cierto que... Toda la vida... Se ha visto en la Bundesliga. Y... Recién ahora cambió. Cierto que en Champions se ha dado buen papel. Pero yo pienso que el Bayern es de los mejores equipos del historia. Entonces... No me... ¿A ustedes les parece bien eso? Infravalorar a un jugador por su liga. Por ejemplo... Lewandowski hizo todo en la Bundesliga. Ok. Pero... Más allá que hizo todo en la Bundesliga... Ganó un sextete con el Bayern Mielinic. No es que ganó solamente pura Bundesliga. Ganó sextete, hermano. Ganó sextete. Mereció ganar un balón de oro estando en la Bundesliga. Lewandowski tiene en total de 509 goles. Lewandowski es el que más tiene de los... Más tiene de los... Claro. Pero es que... Eso es. Que yo creo que en la Bundesliga no llega al nivel de... Y al final, en verdad, no estamos comparando quién tiene más goles. No es números. Mejor carrera. Teniendo en cuenta... ¿Y para ti eso habría tenido de verdad mejor carrera que Karim Benzema? Como delantero, sí. Como delantero. Individualmente tuvo mejor carrera que Benzema. Eso para mí sin duda. Obviamente Benzema ganó mucho más títulos porque le tocó estar en una época del Real Madrid que fue muy gloriosa. Es que en realidad vas al Real Madrid y siempre vas a tener Champions. Siempre el que vaya al Real Madrid probablemente tenga mejor carrera. Es muy difícil. Tenés que tener la camada esa que tuvo el Barcelona como fue en el 2009 para tener más títulos que alguien que estuvo en el Real Madrid. Pero si no, siempre vas a tener mejor carrera, mejores logros, mejores títulos por simplemente estar en el Real Madrid. Fíjense, Vallesco la cantidad de Champions que tiene no jugó un partido. Mejor carrera. Como delantero. Ahora, si tú me dices como jugador... Pero, ok. Cuando tú dices como delantero, ¿a qué te refieres? O sea... Yo me refiero a gol. ¿Qué es tener gol? Se ríe, pero Vallejo vieron toda la cantidad de Champions que tiene por estar en el Real Madrid simplemente. Entonces, la razón por la que tú pones a Suárez por encima de Benzema es porque para ti él como delantero... Mariano también. Y para ti como delantero tener mejor carrera, meter más goles. Pero específicamente cuando él le quitó la bota de oro a Messi y Ronaldo. Por esa temporada. Y obviamente su paso por el libre porque no podemos dejarlo atrás. Exacto. Y para ti él ha tenido mejor carrera que Karim Benzema. Ahora, ok. Mejor carrera no ha tenido que pensar porque Benzema es un tigre con 5, 5 Champions que lo tienen... ¿Qué? 10 gente, menos de ahí. Tiene... Creo que son... Que claro, al final, todo el que... Todo jugador que participó en el Real Madrid de la temporada 2013-2014 hasta la 2021-2022 tiene 5 Champions. Tiene 5 Champions. La diferencia es porque Nacho Fernández tiene 5 Champions. La diferencia es... Claro. Y Nacho Fernández no... Nacho Fernández es el del Real Madrid, el general no el de arriba. No ha tenido mejor carrera que Piqué, por ejemplo. No. La diferencia es que Benzema ha sido titular en todas las finales y ha sido importante en todas esas Champions League. Y Benzema es el segundo máximo asistente de la historia de uno de los mejores clubes de... No, el máximo asistente. El máximo asistente y el segundo máximo goleador. Y después de Ronaldo y Messi, la Champions, está él junto a Lewandowski. Sí. Entonces, a mí me sorprende que tú pongas Juárez por encima... No por Benzema, porque es imposible para mí, pero por encima de Lewandowski. No, de Lewandowski para mí seguro. Y mira que me encanta... Benzema es tan importante en todas las Champions League, no el Real Madrid, en serio. A chequear. Lewandowski, pero yo creo que... O sea, la razón por la que tú lo pongas por encima de Lewandowski es porque los goles que él metió, él lo metió en Barcelona. Y Lewandowski, como él lo metió en el Bayern, fue inválido. No soy inválido, pero es que la Bundesliga para mí está en un nivel muy por debajo. O sea, ¿cuánto tiene el Bayern ganando la Bundesliga seguido? Bueno, la Bundesliga está bien la crítica de la gente. Porque la Bundesliga, ¿ves? Ha tenido años que tiene buen nivel igual, ¿eh? No es que era una liga para medio... Siempre estuvo en el top 5 de ligas. Alemania tiene buenos jugadores. La ganó con el 2, también. Claro, la ganó con el 2, pero ¿qué tiene? 12 años seguidos ganando la Bundesliga. Madi ahí. Es una locura. O sea, es una liga que lamentablemente... Y el segundo siempre se queda a qué? 10, 15, 20 puntos. Lamentablemente al día de hoy no es una liga competitiva. Es que el Bayern seca mucha ventaja. Por lo menos dentro, o sea, entre ellos mismos. Porque ya en Europa no puedo decir... Está ni él en la liga mexicana, gordo. Bueno, perdón. El Frankfurt eliminó al Barcelona. Entonces yo no puedo sentar aquí que es la Bundesliga... El Frankfurt era mejor que Chelsea, acuérdate. Bueno, y ahí termina el video. La conclusión es... ¿Cuál es la mejor? O sea, ¿quién es el mejor? Benzema Suárez o Lewandowski? La realidad es que por números... Por números es difícil, la verdad. Por números... Mirá, vamos a ir a Karim Benzema versus Luis Suárez ahora. Por ejemplo. Luis Suárez. Karim Benzema tiene dos títulos con su selección. Suárez 1, Copa América 2011, Liga de las Naciones Sub-UEFA 2021, Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA. Títulos Internacionales 14 contra 3 de Suárez. Suárez ganó Champions, Supercopa Europea y Mundial de Clubes. Mientras que Karim Benzema ganó 5 Mundiales de Clubes, 5 Champions y 4 Supercopas Europeas. Karim Benzema ganó 19 títulos locales, que son 4 Ligas Españolas, 4 Ligas Francesas. Suárez ganó 17, que son 5 Ligas Españolas, 1 Liga Holandesa, 3 Torneos Uruguayos. Ganó 4 Copas del Rey y 1 Copa de Holanda. Benzema ganó 3 Copas del Rey y 1 Copa de Francia. Suárez ganó 2 Supercopas de España y 1 Copa de la Liga de Inglaterra. Benzema ganó 4 Supercopas de España y 3 Supercopas francesas. Esta es la comparación en cuanto a títulos. ¿Qué querés que te diga? En cuanto a títulos, lo de Benzema es mucha locura. Es mucha locura. Si me voy a, por ejemplo, Robert Lewandowski vs. Luis Suárez. Robert Lewandowski, 0 títulos con la selección. 1 título tiene Luis Suárez. Robert Lewandowski, 3 títulos internacionales. Suárez 3. Mundial de Clubes, Champions, Supercopa Europea. 25 títulos locales tiene Lewandowski. Son 10 ligas alemanas, 1 liga española y 1 liga polaca. 4 Copas alemanas, 1 Copa de Polonia. 6 Supercopas alemanas, 1 Supercopa España y 1 Supercopa de Polonia. Es muy difícil. Yo futbolísticamente me quedo con Luis Suárez. Futbolísticamente me quedo con Luisito Suárez. Y por carrera, creo que el que tuvo mejor carrera fue Benzema. Pero yo, futbolísticamente, por cómo jugaba la pelota, solamente gustos me quedo con Suárez. Estadísticas, creo que el que tiene mejor es Suárez. Y carrera me voy a quedar con Karim Benzema. Por lo tanto, yo creo que Robert Lewandowski va a quedar posicionado en el top 3. En el top 3. Karim Benzema, en mi top, queda posicionado en el top 2. Aunque tenga mejor carrera, no me parece mejor jugador que Suárez y tampoco tiene mejores números. Y estadísticas tiene más Lewandowski. ¿En serio me decís? Estadísticas tiene más Lewandowski que los 3. O sea, por estadísticas es Lewandowski. Por carrera, Benzema. Y por individualidad o por juego colectivo, que igualmente es muy subjetivo, es Luis Suárez. O sea, que es elegir eso, en realidad. Yo me voy a quedar... No me gusta a mí mirar el fútbol por estadísticas. Y no me gusta mirar el fútbol por títulos. Por lo tanto, yo voy a poner a Luis Suárez primero. Segundo, lo voy a poner a Karim Benzema. Y tercero, lo voy a poner a Robert Lewandowski. Pero creo que son 3 grandes delanteros y que cualquiera puede ponerse en cualquiera. La realidad es que... Igualmente... El total de títulos cuenta una parte de la historia. Pero no dice la relevancia total del jugador. Y las estadísticas pueden engañar o no. No es lo mismo ganar 2 botas de oro, por ejemplo. Que ser goleador de la Bundesliga o de la Liga Polaca. Los títulos no hacen al jugador o a estadística tampoco. Yo me voy a quedar con Luis Suárez como el mejor que los 3. Pero bueno, es un debate que va a quedar para siempre. No es así. No es así. Gracias por ver el video